Eres lo que me tiene en pie Es por ti que me siento vivo Te llevo tatuada en la piel Me siento invencible contigo Eres mi bandera Mi escudo, mi raza, mi pasión Mi vida entera Y te llevaré conmigo Esta gente da todo con la entrada al equipo Por favor un fuerte aplauso que se nos merece Que tenemos la primera banda deportiva del país Escalado ¡Bravo a la banda! ¡Gracias! 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 Hacemos este pequeño videito para tratar de darte un poco de fortaleza en estos momentos difíciles que estás pasando, quiero que sepas, bueno ya lo sabes, que hay mucha gente preocupada por ti, estamos trabajando bastante fuerte para tratar de salir adelante, apoyar la elvia, tu problemática se ha vuelto algo de nivel nacional, hay mucha gente preocupada y bueno, vamos a ver cómo salimos adelante. Te he adquirido fuerzas, hemos salido de cosas más complicadas, siempre estaremos a tu lado, tienes el apoyo de todo el mundo, nos duele mucho que estés pasando por este momento complicado, pero bueno, como te acabo de decir, hemos salido de cosas más complejas, así que sin duda vamos a salir por tu fortaleza, vamos a salir adelante todos, porque tú eres nuestro líder, nuestro fundador, nuestro mejor amigo, nuestro padrino, así que todo saldrá bien Giuseppe, fuerza y tranquilidad que todo se va a arreglar. Grande para Giuseppe, para el hombre que creó la barra, para ese hombre que siempre ha estado ahí en las buenas y en las malas para nosotros, ahora nosotros estamos con ti, Giuseppe, para darte esa fuerza, no solo esa fuerza moral que necesitas de tus amigos, sino también esa fuerza que te brinde esa fe de que vas a salir perfecto de tu operación. Vamos Giuseppe, que tú puedes. Enfrentar situaciones en la vida, con liderazgo, con capacidad, con optimismo y con fuerza. Es por eso que hoy en día yo te quiero devolver padrino algo que tú me enseñaste hace mucho tiempo. Y quiero decirte, quiero apoyarte en esta lucha que tú estás teniendo en contra de esa enfermedad. Este es el partido más importante de tu vida, el partido más fuerte de tu vida. Esta es la situación más encarnizada que tú tienes que enfrentar. A Giuseppe para largo, a Giuseppe para siempre, a Giuseppe inmortal, tú eres la boca del pozo, tú eres el padrino de la boca del pozo. A ganar este partido con huevas, con corazón, con fuerza, por tu familia, por tus hijos y por nosotros. Y por, cómo no, nuestro amado Melec. Adelante Giuseppe, con fuerza. Decía que iban a comer un pavo. ¿Dónde está el pavo? Carne de vaca. Acá le tengo tres cuensos, se lo tengo. Yo se lo tengo acá, pero el moquillo se lo tengo acá. Esa amistad, ese cariño. Y así como yo quiero a la gente, me necesitan y me quieren a mí. Sonido de vaca. Sonido de vaca. El pecado se va a la gente y me llena de vaca. De la boca del pozo, tú eres el padrino de la gente. Gracias por ver el video.